Nos vamos ahora hasta Colombia, en donde cayó Huacho, en un enfrentamiento con las fuerzas militares en la zona rural de Tumaco, en el sur del país. El disidente de las FARC era uno de los criminales más buscados por las autoridades de Colombia y Ecuador. Un grupo élite del ejército fue el encargado de la operación para neutralizar a Walter Patricio Arizala, alias Huacho, quien era considerado uno de los principales cabecillas de los grupos armados organizados residuales de las FARC que operan en la frontera entre Colombia y Ecuador. Podemos confirmar que alias Huacho cayó en una operación y que ha sido abatido por los héroes de Colombia. Este mensaje es claro, no vamos a dar un paso atrás en la convicción de defender la legalidad, la vida, la honra y los bienes de los colombianos. Más de 1.500 hombres llevaron a cabo la operación denominada David, que dio de baja a este disidente de la guerrilla. Llevaba cerca de 11 años delinquiendo en las selvas de Tumaco y era considerado una amenaza para la seguridad y orden público de las dos naciones vecinas. Estamos acá en el municipio de Tumaco para informar sobre la operación conjunta de las fuerzas militares coordinada con la Policía Nacional y con el gran apoyo del CTI de la Fiscalía General de la Nación, operación que nos permitió dar muerte en desarrollo de operaciones militares, a alias Huacho, cabecilla del GAO residual Oliver Sinisterra. Este personaje fue el responsable del asesinato de este año de tres periodistas ecuatorianos, asimismo de ataques al grupo de erradicadores de la Policía Nacional. Alias Huacho era señalado por las autoridades de ser el principal responsable del narcotráfico en la frontera entre ambos países. Según datos de inteligencia, el incidente estaba a cargo de dos laboratorios de rocaína, capaces de producir más de 10 toneladas al mes y era considerado ficha clave para el cartel de Sinaloa, México. Era también el responsable del secuestro y asesinato de tres periodistas del diario El Comercio de Ecuador. Le dije además al pueblo ecuatoriano que el crimen de los tres periodistas no quedaría en la impunidad. Le dije también a todos los colombianos que estaríamos obrando en todo el territorio para que se acabe esa horrible noche del terrorismo, de las disidencias, de los clanes. El cuerpo de alias Huacho fue trasladado a la ciudad de Bogotá. El Instituto de Medicina Legal se encargará de adelantar la necropsia y un proceso de reconfirmación de la identidad del abatido. El ministro de Defensa anunció que el disidente fue reconocido en el operativo por señas particulares como un lunar en el rostro y varias cicatrices en su cuerpo, así como sus huellas dactilares. Diana Castrillón, CGTN Español, Colombia.